Géminis. Hola Géminis. Bienvenido, bienvenida. Soy Rubén Barea y soy el encargado de desvelarte qué te deparan los astros en este mes de septiembre. En el vídeo general, en el programa general, yo explicaba que septiembre es un mes que de alguna manera es uno de los momentos más potentes para empezar de nuevo. Bueno, pues tú eres el signo que en este mes de septiembre más se va a identificar con esa idea. Dentro de ti va a crecer la necesidad de empezar cosas nuevas y la necesidad de terminar y soltar cosas de tu pasado. Puede ser que quieras realizar un cambio en tu trabajo, en tu vocación, en tu formación, te afecte como te afecte porque a cada uno os va a afectar de un modo diferente, vas a sentir la necesidad de apostar por lo nuevo y va a ir bien. Porque los astros favorecen cualquier tipo de cambio que emprendas que nazca del yo más profundo, que nazca pensando en ti, en aquello que te hace sentir bien a ti. Así que no tengas miedo al cambio, pero siempre hay un movimiento de ir a por aquello que tú deseas, no de esperar con los brazos cruzados a que los cambios se produzcan. Por tanto, ve a por aquello que deseas. Es un momento muy favorable, muy bendecido para ti en el terreno del amor y de las relaciones. No solamente en pareja, que va a ir muy bien si tienes tu pareja, vas a ver cómo se despierta esa complicidad, esa magia, ese acercamiento, esa sexualidad, esa intimidad. Además de eso, es que en tu terreno social, entre tus amigos, entre tus familiares, entre tus compañeros de trabajo, va a crecer también ese feeling. Te vas a sentir querido, te vas a sentir apoyado y vas a entregar lo mismo, que es cariño y apoyo a tus seres queridos. Por tanto, muy bien aspectado en el terreno de los sentimientos. Ahora, si eres un Géminis que no tienes pareja, si eres un Géminis que deseas enamorarte, sí que te recomiendo echar un poquito el freno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vas a tener una energía muy magnética, muy seductora, vas a atraer a varias personas y conviene filtrar. Vamos a ir conociéndonos desde el plano de la amistad, incluso desde el plano de la sexualidad si lo deseas, pero no te precipites a la hora de iniciar una relación hasta que tengas muy claros tus sentimientos. En el terreno del trabajo, los astros favorecen los cambios que tú emprendas y que tú decidas. Pero si no emprendes nada, te quedarás como estás. Pero en el terreno de la economía, sí me saltan las alarmas, porque puede aparecer como una tendencia a miedo, miedo a la carencia, miedo a gastar dinero, miedo a verte sin dinero. No, no me caigas en actitudes tacañas, no me caigas en actitudes urañas, porque no te va a faltar de nada. Por tanto, disfruta de tus recursos económicos porque hay un flujo de energía constante. Por último, en el terreno de la salud, sí te digo que si estás en algún tratamiento médico, la tendencia es muy favorable en la recuperación. Y si estás en un momento de investigación, que te estás haciendo pruebas, que estás buscando a ver qué te pasa, por qué tienes esto, por qué tienes lo otro, también es un momento de claridad, de lucidez, de revelación. Darán con el problema y le pondrán una solución. Así que no me seas muy aprensivo y no me pases mucho miedo, ¿de acuerdo? Eres un signo muy bendecido durante todo el año 2021 y septiembre no es la excepción. Pero si te das cuenta hay un trabajo muy potente aquí, a nivel mental. Un beso y un abrazo enorme, Géminis. Gracias. Gracias.